Música 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 Hola munas a todos Aquí tienen un vídeo más para YouTube. Pues traigo una partidita que vamos a jugar contra Casante. Contra el bueno de Casante. Un campeón que evidentemente está balanceadísimo. Es súper enjoying jugar con él. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Llevo Conqueror porque he visto dos melees, tres melees. Y matchup contra Casante. Que el Gras acaba siendo muy malo en late contra Casante. Porque, claro, las peleas suelen durar bastante. Y el Conqueror es bastante mejor. Así que vamos a ver qué tal. En un momento aquí vamos a perder algún Minion. Es normal, no hay que preocuparse. El Early Delao es una mierda que flipa. ¿La Yumi? Ah, no, la Zeri. Digo, la Zeri. ¿A dónde se ha ido? Me pensaba que era Yumi. Vale. A ver si podemos subir a... Oh. Webplay, what? Webplay. Lo malo es que creo que mueren ahí los dos. Si mueren los dos sería trágico. Es primera sangre uno por uno, así que es... Es worth it. Vale. Atentos aquí. Que cuando tienes stackeado el Conqueror, pues pegas mucho. Ay, no, mi gordito. La duda aquí es, ¿nos hacemos de primeras cuchilla o firmamento? Es la única duda que deberíamos tener. Yo creo, fíjate, que puede que sea mejor el firmamento. Pero veremos, a ver. Un poco. ¡Oh! Me voy a subir un puntito en la E. Uno o dos puntitos en la E. Así bien traviesos. La play de botlane de putísima madre. Pues ya sabemos, jugamos top lane. No suele depender mucho de nosotros la partida. Talon está abajo. Bastante de chilling. Si muere Talon ahí... Sería bastante bueno. Bueno. A ver. Murió Talon, pero vino de nuevo B. No sé. Es que hay mucha fiesta abajo, eh. No sé si eso le beneficia al campeón ese o no. Mirad atentos aquí. Hay que estar atento que nos vuelve... Nos vuelve... ¿Le va a pegar otra vez? No. El problema aquí es que me va a subir B. Fijante. Vamos a base. Vamos a base. No tenemos maná. Si nos sube B aquí nos morimos. Vi que va 2-0. Chunguete la cosa. Vale. Nosotros vamos a comprarnos esto. Estamos perfectos realmente. La wave que se debería de pusher para nosotros en principio. Así que vamos a hacernos las botitas. Y no sé abajo cómo ha salido después de tanta pelea. Vamos 4-4. Debería tener una ligera ventaja mi modeling. Por eso de que se ha llevado la primera kill, ¿no? Pero claro. También es cierto que Zerienerli es una mierda. Pero claro. También supongo que es una mierda... El smolder, ¿no? Pero bueno. Uf, aquí hay pelea. Me falta mucho para nivel 6 y poder moverme. Mucho. Mucho me falta. No. Cambot. Vale, importante esto, gente Mucha gente tiene dudas sobre esto Podría buscarte por debajo, pero no Y es que Los Kevin Hasta que no mueren todos No notifica a los rivales O sea, esto me lo están notificando solo a mí Mucha gente tiene duda de esto Y de verdad ¿Veis? Ahora le notifica al equipo enemigo Que Zack se ha hecho los tres Kevin Pero hasta ese momento no ha notificado nada Importante esto Porque mucha gente tiene dudas Y esto sí que es importante saberlo, yo creo Pero bueno Vamos a meter el tentáculo aquí Le meto bastante Es que este gran es tan inútil, gente ¿Eh? 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 Vamos a decirle que es que es totalmente inútil que venga todo Pero es que eso sí Pero bueno Al menos pierde algo de far bajo torreta Aunque quieras que no Pues es algo Pero No es worth it realmente Por cierto La área está rotísima O sea que Nada, es que Es que la he humillado Ha trolleado Ha trolleado Bueno, yo también he trolleado aquí un poquito Vale, perfecto El tentáculo lo vamos a defender con nuestra vida El de arriba no vamos a poder porque lo va a quitar Ya lo suyo sería ir seteando los tentáculos Poquito a poco No hay prisa tampoco Ese arriba es bastante importante Y necesito uno aquí o aquí También tengo que tener Algo de visión Todavía no tengo TP Por si quise salvar a mi Zac Aunque creo que no tiene pasiva Así sí tiene O sea, tengo el TP pero no tengo las marcas, ¿sabéis? Importante ahí Que aunque el tentáculo vaya a morir Pues puedes ahí hacer Pip, 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 pip Menuda fiesta están haciendo Vale, perfecto Perfecto, perfecto Nada, trades largos En el momento que está aquí el Conqueror Le empiezo a ganar Bastante fácil Voy a tener un par de potis Vale Esto es muy bueno No debería tener flash Ah, no, no lo ha gastado antes Importante saber eso Voy a tener la poción que me queda Y se vuelven a pegar los tentáculos Loco Voy a empujar esto, creo Si se queda es worth it Porque yo ahora voy a TP Y se están haciendo los Kevin O sea que Es worth it este overstand Vamos a tener 6 Kevin Voy a tener yo esto Me voy a comprar algo de armor Y me voy a TP Y me voy a TP Por aquí No hay wards No wards Bueno Oh, le ha dado la asistencia justo tarde Tío Estoy yendo O sea que Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Perfecto 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 Una pena, ¿no? No había wards Ni nada Pero Hemos llegado Tarde Pero hemos llegado Y nos hemos llegado a otra kill Perfecto Lo importante es llegar ¿No? El camino Y llegar Si os fijáis Todo esto ha salido bien Por el overstand Que ha hecho El cazante Y que nosotros Nos hemos recaleado Perfectamente Sí, sí, sí Tú haz lo que quieras Pero Sí, tío el fantasma Oh, no Vale Aquí me he flasheado ¿Por qué? Porque sé que no tiene Buena Buen play Buena, buena Lo hemos fideado mucho Aquí Uy, pierdo el gordito Me cago en todo Esto es torre Iba a dejarla Pero No la puedo dejar Espérate Quizá puedo Tengo que empujar esto Vale Duda ahora ¿Guantelete O no guantelete? A ver Yo creo que guantelete Es buena opción Este game Pero Sterak también Vamos a hacernos guantelete Porque lo tenemos del tirón Y creo que ahora Vamos a buscar Sterak Y luego ya miramos Más adelante La cuchilla En early La cuchilla Quizá no es tan necesaria No sé No sé Habrá que ver Esta partida También es de Tabby Y me preocupa un poco El Belcott Que es cierto Que no va full AP Pero Pero es un problemilla ¿No? Qué rabia Lo de Los minions A uno de vida O sea Qué rabia Dragones de ellos Voy a meter ahí Un ward Traviesillo Zack tiene pasiva Nosotros tenemos TP Hay que ver aquí Qué es lo que va a suceder Zack es un campeón Que full tank Que mete mucho Vale Pero ahora mi TP Totalmente Pointless Innecesario Zack está full vida Es que es eso Que es que encima El Zack se pone Full vida Aquí me mete el demoler O sea Es que me da igual Me dio un poco pochilla Pero parece que me he ido Puede que me venga Talon Y la vi Y ahí sí que puede Que estén problemas Tu equipo ha destruido Una torre Se tiene que ir a base Aquí se tiene que ir a base El rey Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Si es que es lo más óptimo Lo tiramos esto Y nos vamos a base Y tenemos ya casi Pal estera Por la distancia Xavi Un pico TP aquí No TP aquí no Mi TP va a ser Para pasiva de Zack Si es que ocurre Vamos a tomar el rojo Quizá debería meter presión abajo Ah no El rojo se ha ido justo Por cierto Que no usa los portales Ok Luego con esta cosa Que tiene 160 stacks Y ya sabemos Que los 225 No Not funny No Me gusta esto, ¿eh? Ah, toma por el culo. Madre mía. Vaya bitgap más insano que ha habido aquí, ¿no? El TP. No me ha gustado mucho, pero es lo que hay. Ah, no. Tengo que pirar de aquí. Claro, yo aquí mi rol es conseguir la torreta de botlane, supongo. Oh, me llevo el azul. Bueno, gasto bastante mana. Quieras que no. Tampoco tanto, pero... No pego el tentáculo. Nivel 13. Aquí ya... Y la O empieza a ser una mole bastante fuerte. El problema sigue siendo el smolder, ¿eh? Que cuando lleguemos al aid, el smolder se nos va a descontrolar un poco. Veremos después de la cuchilla. O sea, del esterax, sí. Hay que hacerse algo al respecto, pero... Va muy fed ese hombre, ¿eh? Va demasiado fed. Están ahí, ¿no? Creo que me voy a base. Me está viniendo la botlane. Casi seguro, vamos. Pues no. No, no. Quizá está muy guardado también el set y me han visto vaquearme, ¿eh? Que eso es otra. Eso es otra que puede ser. Está el smolder ahí. A este debería fundírmelo bastante fácil, pero... Vale. Pele arriba. Estoy yendo, estoy flanqueando. Flanqueamos, flanqueamos. Porque mi equipo no ha seguido, loco. Bueno, supongo que han venido al dragón. Ahí hubiera necesitado un poco de follow-up, pero... También es que no tenía para pillar al velcote. Que me he matado al dragoncito, lo cual está bien, pero... Cosa mala. Oh, mira, se lo van a cargar, casante. Madre mía. Ahora se va a abrir el velcote encima. Oh, pues no. Se va a morir todo mi equipo. Minu con el TP. Sí, espérate. Espérate que voy a por ti. Da igual, pues. Si no voy a por ti, voy a tirar el botlane. O sea que... Una de dos. Todavía no sale el dragón. Ah, está el velcote ahí. Qué putada. Bueno, el TP va a dar una kill, así que tampoco nos vamos a quejar, pero... No me gusta mucho esto. Esto no debería estar guardado, yo creo, ¿eh? Quiero tirar el botlane. Voy a dar y matar uno. Perfecto. Le hago bastante daño, ¿no? ¿Un dragoncito? ¿Se ha pirado por aquí o...? Pues no sé, la verdad. Vale. Que sí. Yo voy aquí. Yo voy aquí, tranquilos. Tranquilos. Que se ha reseteado, además. Por cierto, que voy 6-1, ¿eh? Con la tontería. Aquí me puedo buildear, la verdad. Me puedo hacer un rostro, un jackson. No tengo flash, así que si me viene el dragoncito, me da que me muero. Pero creo que tengo que meter demolers en... Vale, están yendo arriba, así que yo me tengo que echar para atrás. Le han hecho un sacabola a Ari. Cosa mala. Bueno, TP de casante, imagino. Pensé que mi equipo no engagería ahí a lo bobo, ¿eh? Pero... Pero sí. Sí, sí. Sí, la verdad es que la serie ahí se ha venido un poco arriba, ¿no? No me voy a inmolar en el Nashor. Doy satdown. Es absurdo. Me voy a hacer rostro. No me voy a conservar lo que necesitemos. Bueno, a ver. Mi equipo ahí, pues... Ha hecho un poco... El bobolongo. Y eso, quieras que no, se paga. Y bastante. Hay que ayudar a Yumi a desguardear, porque... Hay un talon aquí. Bueno, dragón para ellos, imagino. La Ari estaba spliteada en top. ¿Quién está aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mi equipito! ¡Ay, que mi equipito es gigante! Me esperé que me vinieran dos, pero que me rote el dragón de medio. Es bastante XD. A tomar por culo, Vi. A tomar por culo. Vale, me voy a hacer ahora, imagino, cuchilla negra o algo me tengo que hacer. Me tengo que hacer algo para tanquear al casante, imagino, ¿no? Y bajarle más rápido. Cuchilla negra puede estar bien. Por cierto, mirad la pasiva de casante, ¿eh? Es lo que mete el campeón. Ni va a full tank. Ese es el problema realmente de ese campeón. ¿Quién mete infinito? Pero bueno. Soy level 16. Al talón me lo debería reventar. Vale. Me voy a hacer cuchilla. Para bajarme al casante. A ver, quieras que no tengo TP, o sea. Si mi equipo fuerza algo bueno, en vez de que me colapse ni no sacar nada. La destrucción caerá sobre ti. Es que el esmaceo hardcore, pero... Nah, brother. Es que esto no puede ser. No se puede ser. Engage. Bueno. Tenemos una compo de splitear. Y eso es lo que peor se le da a la gente. ¿Por qué no estás detrás de tus turrets? Es que qué mal. Vale, aquí revientan. Vale, sí. Parece que sí. Me ha bajado muy fácil con el daño físico, ¿eh? Tengo TP, pero no hay ningún objetivo. Me gustaría tener que gastarlo, pero... La partida esta seguramente se pierda. Escalan mejor y no puede ser... No puede ser que estemos spliteando y el equipo diga... ¿Sabes qué? Vale, aquí esta es la mía, imagino. ¡Vamos, lucha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.